¿Sabías que San Francisco de la Chorrera es el equipo con más finales perdidas desde 1988? 19 finales disputadas, perdieron 10. Si ganan este año se pueden poner 10-10, promedio de 500. 10 títulos y 10 un campeonato. ¿Opina Saúl? Lo hice como dudando, ¿por qué no? No, 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 yo digo que para mí el campeón es San Francisco.